Los nervios de subir a hablar que de pronto nos hacen olvidar parte de los protocolos. Muchas gracias, diputada presidenta, con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, básicamente voy a plantear la gravedad del problema. Evidentemente en Movimiento Ciudadano estamos a favor de este acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Nos parece urgente. Y voy a plantear primero la gravedad del problema con algunas cifras que nos van a ayudar. Voy a hacer algunas precisiones sobre el acuerdo. Y luego voy a plantear como los retos que implica también financieros con posterioridad. De acuerdo con la CONAFOR, en este momento hay 41 incendios forestales. Lo que equivale a una superficie afectada de 4.022 hectáreas. Aunque posiblemente esto tenga que incrementarse por el incendio que se acaba de mencionar en los límites entre Coahuila y Nuevo León. Al que hay que poner urgente atención. Ocho de estos incendios se encuentran en áreas naturales protegidas. En lo que va de este año, México ha padecido 1.684 incendios forestales. Los cuales han afectado un total de 29.509 hectáreas, según la propia CONAFOR. Según la misma comisión, cada incendio daña un promedio de 17.55 hectáreas. En marzo de este año, la CONAFOR reportó incendios forestales en áreas naturales protegidas. Entre ellas, el área de protección de recursos naturales Bajo Río San Juan, en el municipio de Galeana, Nuevo León. El área de protección de flora y fauna, corredor biológico Chichinautzin, en el municipio de Huitzilac, Morelos. Y el parque nacional, Iztaccíhuatl y Popocatépetl, dentro del municipio de Huejotzingo, Puebla. Las entidades federativas con mayor superficie afectada han sido los estados de México, Oaxaca, California, Michoacán, Puebla, Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Ciudad de México y Morelos. Que representan el 81% del total nacional. Entonces, es decir, el tema es grave, el tema es complicado y urge, evidentemente, poner atención. El acuerdo tiene dos puntos. Uno, en el fondo, con palabras más técnicas, fortalezcan las medidas de prevención y combate a las incendios forestales. Le dicen a la Semarnat, échale más ganitas a través de la CONAFOR. Y el segundo plantea a la Secretaría de Hacienda, a la Semarnat y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que destinen más recursos financieros, materiales y humanos. Concluyo con la última parte. El asunto es que justamente, por ejemplo, en el año 2019, se redujo 32% los recursos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pasando de 37 mil aproximadamente a 27 mil, algo así como 10 mil millones de pesos. En ese mismo año, en la CONAFOR, hubo un recorte de 1.200 millones de pesos. En el 2021, en el presupuesto que hicimos a finales del año pasado, la CONAFOR sufrió un recorte del 8.6% anual de su presupuesto. En efecto, no hace mucho tiempo, en octubre del año pasado, en esta misma Cámara, pues una mayoría legislativa que pareciera que no estaba ocupada de México, sino de seguir las instrucciones que se dictan en Palacio Nacional, decidió desaparecer el Fonden. Si tuviéramos el Fonden, no tendríamos que estar discutiendo este punto de acuerdo, ni estaría yo teniendo que decirles, cuidado con la presupuestación que hagamos a final de este año, para el año que entra. Porque si no, este punto de acuerdo va a quedar como letra muerta, va a ser un llamado a misa. Ese Fonden no implicaría recursos adicionales, ya estaban ahí y se podían haber destinado ya urgentemente. Dado que no existe, pues tenemos que estar corrigiendo la plana. Supongo entonces que están reconociendo que se equivocaron. Lo dije en esta misma tribuna, desaparecer el Fonden es criminal. Y qué bueno que lo están reconociendo, porque seguramente por eso van a votar a favor. Así que Movimiento Ciudadano votará a favor de este punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, porque hay especies vegetales y animales que están en riesgo de desaparecer en nuestras áreas naturales protegidas y en todo el territorio nacional, si no podemos hacer que las instituciones atiendan los incendios forestales. Es cuanto, diputada presidenta.